¿Tuvieron un buen almuerzo? Sí. Aleluya. ¿Por qué no te comienes? ¿Por qué? ¿Qué es almuerzo? ¿Están rompiendo? Aleluya. Aleluya. ¿There may be one reason to eat lunch? Tiene que haber una razón para almuerzar. Sí. ¿Hay alguna razón para obtener una razón? ¿Cómo lo dicen para tener la fuerza? ¿Para regla de alante? Aleluya. Aleluya. Eso es poder físico. Para tener poder físico necesitamos comida. Pero hay otro poder. Que es el poder espiritual. Poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es el poder espiritual? Aleluya. 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 So today always no more eating. Por lo tanto, no coman más. Aleluya. 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 You can't save so much money. Ustedes pueden ahorrar tanta plata. But what we need is spiritual power. Pero lo que necesitamos es poder espiritual. We are to depend on the power from above. El poder viene desde arriba. It is the will of God that will save power from above. Es la voluntad de Dios que recibamos ese poder desde arriba. That of course is. Entonces Dios dice. 1st of Maccabees 3.19. En 1st of Maccabees 3.19. Lo siguiente. En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da. Aleluya. Aleluya. So a victory in the army, does the victory of an army, does not depend on the size of the army. En el ejército entonces no depende de su tamaño. But the power is from above. Sino que el poder viene de arriba. The strength is from above, from heaven. La fuerza viene del cielo. That was the experience of our forefathers. Esa es la experiencia de nuestro Padre. Cuando un ejército es muy pequeño, puede ser derrotado a un ejército muy grande. Porque a través de un ejército pequeño, Dios lo cuida. Cuando el ejército es inmenso, el hombre depende entonces de ese tamaño. But the size of the army is very small, they will depend on God. Y cuando el ejército es pequeño, dependemos de Dios. So with a small army, they could defeat a huge army. Por lo tanto, un ejército pequeño, podría ser un ejército grande. That is why the well of God says, the victory of the army does not depend on the size of the army. Es por eso que Dios dice, que la victoria no depende del porte del ejército. Because the strength comes from heaven. Porque la fuerza mira en el cielo. Aleluya. 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 Es por eso que Jesús vio a sus apóstoles. Tienen que quedarse en la ciudad. Y ustedes recibirán poder desde arriba. Por lo tanto, Jesús los vio a sus apóstoles inmediatamente. Tenían que esperar un tiempo para ser fortalecidos en el Espíritu Santo. Una vez que fueron fortalecidos por el Espíritu Santo, hubo un gran cambio en ellos. Comenzaron a predicar en el nombre de Dios. Havieron signos y milagros. Havieron signos y milagros. Havieron milagros. Havieron signos. Y la gente era convertida. Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ese es el poder. Ese es el poder. Aleluya. 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 Entonces, ustedes no deberían ir de este gimnasio. Ustedes entonces se mirar inmediatamente luego de este retiro. Hasta que reciban poder. Aleluya. 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 Por lo tanto, tienen que recibir el primer poder. Es por eso que antes tendremos un lado nacional Santísimo. Pediremos por el Espíritu Santo. Pediremos por el poder celestial. Aleluya. Es bueno estar aquí y escuchar la palabra de Dios. Pero después tienen que ir con sus familias. Tienen que ir a sus hogares de trabajo. Tienen que volver a sus universidades y colegios. Ahí ustedes enfrentarán muchas tentaciones. Y necesitan poder. Para poder superar estas tentaciones. Para estar con Jesús. Necesitan poder. Aleluya. Aleluya. Así que llegarán al Espíritu Santo hoy. Para recibir poder de Dios es la voluntad de Dios. Pero también es una tentación de depender del poder humano. Aleluya. 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 ¿Ustedes conocen David y Goliath? ¿Ustedes conocen David y Goliath? David y Goliath. David era un adolescente más pequeño. Goliath. Goliath era un gran persona. Goliath era inmenso. Aleluya. Aleluya. El ejército de Israel tenía miedo al ver a Goliath. El ejército de Israel tenía miedo al ver a Goliath. Él justificó si toda la armada está miedo a una sola persona. Imagínense que si todo el ejército tenía miedo a una sola persona. ¿Cuánto era esa persona? Imagínense lo inmensa que era. Aleluya. 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 Así que la armada israelí no podía luchar contra este filisteo Goliath. No podía pelear contra este filisteo Goliath. Verdaderamente tenía miedo de acercarse. Aleluya. Aleluya. At that time David came to the sea. They came to there. Entonces en ese momento David llegó a ese lugar. And he understood that the whole army of Israel was afraid of Goliath. Y entendió que todo el ejército de Israel tenía miedo de Goliath. David said I am ready to fight. David dijo estoy listo para ver a Goliath. Aleluya. 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 But humanly speaking it was impossible. Desde un punto de vista humano que David combatiera muchas mujeres era imposible. When David said that I am ready to fight him in this man. The army people brought him to the king Saul. Entonces cuando David sufrieron, fue llevado frente al rey. Entonces el rey vio a David. He understood that he was a boy. Entendió que era un niño. Entonces el rey lo desacreditó. Es mejor que no te vayas. Es mejor que no te vayas. Es mejor que no te vayas. Pero el rey lo desacreditó. El rey lo desacreditó. El rey lo desacreditó. El rey lo desacreditó. Aleluya. 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 Aleluya, porque esta era la experiencia que ya había tenido, él era un pastor, por lo tanto él ya llevaba su rebaño, él cuidaba de cada oveja contra rozos y leones, él experimentaba como Dios siempre lo salvaba, Aleluya, 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 Aleluya. Así que, desde su experiencia, él dijo, Dios viene de mí, en su experiencia decía, Dios está delante de mí. 1 Samuel chapter 10, 16 verse 13, capítulo 16, versículo 13, 16, 13, 16, 30, 16, 30, ¡Hallelujah! 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 David was anointed with oil, David was a hero. And he was filled with the Holy Spirit. Quedó lleno del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo estaba en él. ¡Hallelujah! y por eso dijo estoy listo para pelear contra ese hombre el hombre el Dios que me ha salvado salvará a Israel aleluya desde el punto de vista humano era imposible pelear contra Goliath y quien no conoce la historia de David David derrotó a Goliath no fue con su padre no fue con el poder de David sino que fue el poder de ese amigo un niño mató a una persona inmenso aleluya aleluya así que como David tendremos problemas y obstáculos en nuestra vida los problemas pueden ser mayores que los de Goliath como enfrentarnos como enfrentarnos como sobrellegarnos es por el poder de Dios si David puede ser derrotado la victoria puede ser contra Goliath pero es con el poder de Jesús Cristo con el poder del Espíritu Santo podremos ser victoriosos podemos tener victoriosos podemos tener victoria aleluya 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 porque la palabra de Dios dice esperemos en Dios Él renovará nuestras fuerzas Aleluya Aleluya por lo tanto nuestra fuerza viene de Dios no de la comida Aleluya 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 por lo tanto hoy día ahora dependemos del poder de Dios cuando recibimos poder del Señor no hay consenso no hay fatiga estaremos siempre con fortaleza en la fuerza del Señor Aleluya 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 es por eso que Jesús dijo yo soy el vino yo soy el vino yo soy el vino ustedes son las yo soy el vino yo soy el vino yo soy el vino Aleluya Aleluya nosotros somos los brancos 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 la fuerza desde las ramas nosotros somos las ramas reciben el poder de Jesús Aleluya por eso Jesús dice que debes seguir debemos quedarnos en Jesús y eso recibiremos de Jesús Aleluya 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 y por eso que San Pablo dice en Cristo todo lo puedo puedo hacer todo quien me fortalece Jesús me fortalece Jesús me fortalece así puedo hacer todo Filipinas 4 a 3 Aleluya Aleluya yo puedo hacer todas las cosas yo puedo hacer todas las cosas que me fortalece Aleluya Aleluya quien nos fortalece Jesús Jesús Aleluya 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 Con Jesús podemos hacer todo. Aleluya. 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 Así que recibiremos poder. ¿Cómo podemos recibir poder? Espíritu Santo. De la Espíritu Santo. Aleluya. 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 Eso es lo que oramos. Ven Espíritu Santo. Y por eso regresamos. Ven Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo debe venir a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo permanezca en nuestro corazón. Y que nos fortalezca. Y con su poder podemos hacer todo. Aleluya. 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 Para vivir una vida sin pecados necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para vivir una vida sin pecados necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Para tomar una buena decisión necesitamos el Espíritu Santo. Aleluya. 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 ¿Quieres ser fortalecidos por el Espíritu Santo? Aleluya. 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 Aleluya 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 I think I have to learn Spanish more Tiene que mejorar español Aleluya 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 You pray that I study Spanish better Recep para que él aprenda mejor español Aleluya So next time I can preach in Spanish Recep para que pueda predicar en español Aleluya 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 And I believe With the power of the Holy Spirit It is possible Aleluya 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 Just like Saint Paul said Just like Saint Paul said I can do all things Through him Who strengthens me Who strengthens me Aleluya 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 So we need spiritual power Necesitamos poder espiritual Necesitamos el poder del Espíritu Santo Necesitamos el poder del Espíritu Santo En cada misa